Cualquier onda correctiva en zigzag o plana constituye un 3 sencillo. Un doble 3 o un triple 3 es un tipo de pauta correctiva menos frecuente y es esencialmente una combinación de tipos de correcciones más simples entre las que se incluyen los zigzags, las planas y también los triángulos. Un doble 3 está formado por 7 impulsos. Por ejemplo, un zigzag seguido de una plana con un 3 intermedio es un tipo de 3 doble, igual que dos correcciones planas consecutivas también constituyen un 3 doble. El triple 3 está formado por 11 impulsos. 3 son las planas consecutivas constituyen un ejemplo de 3 triple. Los dobles 3 y triples 3 son difíciles de clasificar y generan pocos rendimientos económicos debido a la falta de tendencia durante su evolución. Suelen darse en fases en las que el precio se mueve de forma errática y dilatada en el tiempo y tienden a generar confusión y apatía. El mercado duda y actúa como si una corrección simple no fuera suficiente y necesitará de alguna manera consumir más tiempo. En cualquier caso, lo más importante es que los dobles 3 y triples 3 son las correctivas de continuación de la tendencia precedente. Por lo general, suelen ser correcciones horizontales, aunque Elliot advierte de que en ocasiones estas formaciones pueden inclinarse ligeramente contra tendencia, aunque casi siempre dan lugar a un movimiento fuerte del precio una vez se confirma la continuación de la tendencia previa.